La revuelta del general Shao diezmó los ejércitos del mundo exterior. Estábamos vulnerables ante enemigos tanto foráneos como locales. Por eso, mi hermana me pidió que me pusiera al mando para reconstruir su milicia y expulsar a los seguidores de Shao infiltrados. Solo confiaba en mí para esa tarea. Los soldados, sin embargo, tenían poca fe. Me creían una novata inútil. Sin preparación ni aptitud para el servicio. No les interesaba si podía luchar. Solo les importaba que no era una de ellos. Al final me gané su lealtad. Gracias a nuestra victoria épica contra Shao y sus rebeldes. Y aunque el general escapó, aplastamos a sus fuerzas. Mientras pueda hacerlo, lideraré los ejércitos de la Emperatriz en defensa del mundo exterior. Con la fuerza, lograremos la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!